¿Me puedes ver en mis pupilas? No se puede esconder la soledad que me he ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción Podía nadar Antes de ti mi amor Antes de ti yo no conocía el amor Dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo No creo que hagas caer No creo que hagas caer La hiedra de venosa No te deja ver Te siento mutilada Te siento mutilada y tan pequeña Ven Ven Y cuéntame la verdad Ven piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue Cómo fue que me dejaste te amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por una estrella, una decepción No había nada Antes de ti mi amor Gracias por ver el video